Always shining, always smiling Loco loco pero en contrao el camino Tu lo sabes y yo tambien lo se Mucha mierda no valio pa na Mucha mierda y tu lo sabes men Venga desaparete mira Venga dime lo que sientes Cuentalo deja de pensarlo Dímelo Dímelo Siéntelo Mucha mierda gente Tu pasalo Tu sabes lo que digo hermano Lo que yo digo Tal lo tengo en la mano Tengo en la mano Sabes que digo mi hermano Sabes que digo Sabes lo tengo en la mano Si no se que que si no se en cuanto Que si esto, que si lo otro Que si mas pa alla, que si mas pa aca Que si ras que pica Que si yo que se punto com Sabes lo que te digo Pero aqui seguimos siendo El loco del parque chava Pero ahora las cosas claras No me mal han teao Tengo mi camino Tu estas mucho al lado Mucha mierda hermano La he quitado Ahora esa mierda la tengo Ya a mi lado Cuentame Ven, ven Dime que Tu lo sabes Yo también lo se Deja de pensarlo Venga cuéntame Deja de pensarlo Venga cuéntame Loco, loco, loco Pero flex imprimo Flex imprimo Loco, loco Pero he encontrado el camino El camino Loco, loco, loco Pero flex imprimo Loco, loco Pero he encontrado el camino Ya Loco